Se llama Antonio y así ha salido de la UCI del Reina Sofía tras pasar 55 días en ella. Ha luchado duro, pero ya ha logrado el paso más difícil para superar el coronavirus. Momento lleno de emoción para él y para todo el equipo de profesionales que le han acompañado durante dos meses. Un sentido aplauso para este hombre de 62 años que ya se recupera en planta. Y esta, como decíamos, es la imagen más esperanzadora de las últimas horas. La de Antonio, de 62 años, abandonando la UCI del Reina Sofía tras pasar 55 días en ella. Sufrió múltiples complicaciones por el COVID-19. Así le aplaudía a los profesionales del hospital entre numerosas muestras de cariño. Antonio ya está en planta y puede decir que le está ganando sin duda la batalla al coronavirus.